Bien, bien, bien amigos, vamos a hacer dibujos kawaii porque ya le toca a mi canal Tiene varios días que no he hecho un dibujo kawaii y ya voy a retomar nuevamente así porque hice tres dibujos de navidad Pero ahora voy a hacer a alguien especial, claro, a Goku, Goku, kawaii, sí, pero kawaii, no chibi ni nenderoy Que se quede muy claro, ¿qué es un chibi? Un chibi es cuando el personaje tiene el cuerpo pequeñísimo Pero todos los atributos y rasgos son los mismos, un kawaii es cuando tú dibujas a un personaje con ojos verdaderamente bonitos Eso es kawaii, sí, exactamente, eso es únicamente kawaii Y lo que sería el nenderoy es un dibujo en forma no geométrica, pero como que de una manera cúbica Hagas de cuenta que en un cubo tú haces el dibujo y no va a salir geométrico, sino simplemente esas dimensiones van a ocupar la parte de la cabeza y el largo del cuerpo Eso es un nenderoy, va, ya expliqué todo eso, adelante, hagamos a Goku, kawaii Voy a hacerle primero los círculos de los ojos kawaii del amigo Después comenzaremos con el cabello Bueno, hay muchas formas de hacer kawaii a un personaje Esta es la versión más tranquila y más normal Con el tiempo haré otras versiones de la misma, pero con sus connotaciones de diferentes grados ¡Ay, qué dije! Estoy en otro nivel ¿La boquita kawaii? Vale ¿Por qué es chico? Eso Como es chico puede tener la boquita más larga Inclusive las chicas la pueden tener, pero es mejor así Ah, también se me olvidaba, un kawaii también tiene los rasgos más finos y más bonitos La belleza ante todo, lo estético ante todo Y lo simpaticón sobre todo Sobre todo Va Sacando la leva, sacándole la lengua al amigo Ahí está Y Vamos a hacerle sus destellos Sus destellos Y le hacemos también el llenado de su pupila Sus destellos Y le hacemos también el llenado de su pupila Y le hacemos también el llenado de su pupila Y le hacemos también el llenado de su pupila Vendría Vendría Así Así es Una cabeza prominente Porque se va a ver kawaii Ahora sí que el dibujo más kawaii Eso quiere decir, la palabra kawaii significa muy lindo, lindo Mande Pause Ah sí, ¿en qué estábamos? ¿en qué estábamos? Hay una explicación de lo que es chibi, de lo que es kawaii y de un man nenderite A ver Es que me llamaron para comer Entonces, ¿cómo seguíamos con el dibujo? Sí, exactamente Si me ven sucio es porque estoy haciendo cosas así, manualidades para navidad Y tengo tiempo suficiente para hacer un dibujito A ver Lo vamos a hacer panzoncito Sí, con su cuello Andas ahí Y como por este punto Ahí queda Eso es La misma dimensión Siendo la misma de esta Así Equiparable Como por acá ¿Ya vieron? ¿Notaron cómo es la pequeña mejilla? Que está bonita Curva Curva Preciosa Para que se vea bien kawaii Y ahí está La otra oreja Andas Que escuche bien el amigo Y enseguida Viene el pequeño corte Que es un poco más pequeño Ahí está Pero Vamos a hacer al gran amigo Con su pequeño cuello Andas ¿De acuerdan? Sí Con cuello Porque si no sería gordito Y si estaba gordito Pero no tanto Aquí Le podemos lanzar esto Porque va a saludar el gran amigo Oh sí Oh sí Pude hacerlo sin cuello También hubiera salido bien No hay problema Y con El báculo Sagrado Hasta aquí Ay señor Se rompió la punta Mil años de mala suerte Sopa Pensé que se había acabado la memoria Pero no Falsa alarma Sigamos Sigamos Antes de que venga la jefa Y nos dé Y nos dé Este Un trabajo que hacer Vamos a ver Ahí está Ligeramente la pancita Y por aquí Uy sí Ligeramente la pancita Ya Muy bien La música Muy bien Muy bien Oye Está saliendo bien kawaii esto Mi amigo Está saliendo ultra demasiado kawaii compadres Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal sus papos? Oye, es que cawai. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, cerremos. ¿Y ahora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Arribita. ¿Qué tal? 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 Oh si, muy bien, quedó bien. Bye. Bueno, es todo, bye, antes de que mi mamá me diga algo, ahi voy, ahi voy, ahi voy, ahi voy, bye, bye, muy bien amigos. Ay mi Dios que guay, uhuu, goku kawaii. Fuímonos, bye, ahi esta, muy bien, kawaii. Nariz, mmm, ahí esta. Ok, very kawaii. Aquí, aquí amigos. Vean, la comparación con el Gogeta. Kawaii y versión normal, manga. Chau. Chau.